Funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico realizaron durante los días 13, 14 y 16 de agosto un operativo contra la tenencia de vida silvestre en 17 casas de habitación en los distritos de San Isidro del General, Daniel Flores y San Pedro. En esos operativos se lograron rescatar a 176 aves silvestres y decomisaron 120 jaulas. Se trata de 22 gallitos, 6 costeños, 13 pico naranja, 12 pico blanco, 31 cetilleros tijo, 37 jilgueros, 14 monjitos, 7 mozotillos de charral, un barranquillo, 12 agüíos, 6 cetilleros, 5 pericos apoyol, 4 pericos catano, una lora verde, una lora nunca amarilla, tres loras, frente y roja y una calandria. Muchas de estas aves se encontraban en malas condiciones de salud, alimentación e higiene en sus jaulas, inclusive se encontraron montadas jaulas trampa para cazar en varios sitios con gran cantidad de aves de las que se presume las capturan para venta, en dos de esas casas se rescataron 49 y 36 respectivamente al momento de la inspección. En este operativo colaboraron funcionarios de las subregiones de Pérez Celedón y Buenos Aires, así como del Parque Internacional La Amistad y la Fuerza Pública.